Hola, hola, aquí estamos los Desordenados desde Caracas, Venezuela, contentísimos de estar una vez más en esta ciudad, en este país que, en esencia, fuimos un proyecto de melómanos, de adolescentes melómanos que compartíamos mismos gustos musicales. No existía en aquellos años ninguna banda ska en nuestro país, y bueno, siendo ese un ritmo que desde siempre nos enamoró, pues ahí comenzamos a transitar, a ver qué tal nos iba en nuestra torpeza por ser músicos muy novatos, así como eso. Y más allá de lo estético, en cuanto al concepto desordenado, siempre una banda muy anti-status quo, muy rebelde. Nuestras letras, pues así lo han demostrado a lo largo de estos ya 32 años de trabajo. Eso sí, es una rebeldía alegre, bailable, buena onda. La Guardia Nacional es como una rama del ejército venezolano, apostaba a unos camiones de control de orden público, y los llamaban así, orden público. Eran unos camiones llenos de guardias, de efectivos de la guardia, unos tipos extremadamente represores, que bueno, a nosotros y a mucha gente le causaban pánico, ¿no? Ver esos camiones, cuando tú eras un joven, adolescente, con una cierta indumentaria punk, un mohicano, un zarcillo, eso era realmente provocador para esos personeros, ¿no? Estamos hablando mediados de los ochenta, y bueno, el nombre de desorden público viene como una burla, si se quiere, o decir, bueno, si eso es el orden público, yo quiero hacer todo lo contrario, ¿no? Era básicamente protestar en contra de esa represión absurda a la que uno era sometido siendo totalmente inocente. O sea, tú simplemente pasabas una calle y te topabas con unos guardias de esos, y desde que te robaban las botas, porque eran botas militares, o te arrancaban un zarcillo, o te afeitaban el pelo, o te robaban un parca de estos. O sea, eran tiempos horribles, y bueno, no quiero decir que esos nuevos agentes controladores del orden público sean muy diferentes de aquellos. Probablemente, ya yo soy un viejo y a mí no me someten unos guardias de estos, pero a lo mejor a los nuevos chamos que andan por ahí por las calles, también les toca vivir algo de ese mal trago, ¿no? Hola amigos, aquí está el desorden público, hemos cambiado de locación, pero todo súper bien, con el mejor ánimo. Una vez más, pues, acá está el gran Magú en la guitarra, por acá Daniel Sarmiento, nuestro cantante, percusionista, baterista. El Héctor, aquí aparece con su saxo soprano en la mano, aquí Horacio también saludando. Y vamos a complementar lo que ya veníamos conversando con algo de música en esta oportunidad, desde el cuartel general de nuestros hermanazos, de nuestros carnales, nuestros panas de la tremenda corte, en la Valentina. Y el primer tema que vamos a hacer en este formato muy íntimo es la danza de los esqueletos. Profesor. 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 Los esqueletos te dan la bienvenida a una fiesta de muertos llenos de vida, en esta fiesta nadie suda ni respira, son solo huesos que bailan y brincan bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido, brillando en la penumbra danzan los esqueletos. ¡Sí! Danza en los esqueletos, sin apegos, sin belleza ni vergüenza, sin ojos, sin pelo, sin piel, ni pellejos, sin músculos, corazón ni cerebro, exceptuando los huesos, todo se pudrió en el suelo y quien era un ser humano ahora es aborizón. Danza en los esqueletos, danza a través de los tiempos, sin joyas ni arrojas, sin normas, de etiqueta, sin vanidad, sin soberbia ni modestia, sin cirugías, maquillajes, satisfacen ni caretas, los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas, ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas, cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta. Bétano de fuego, rompe cabezas de huesos, en cementerios, museos y pausoleos, con la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido, brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. Danza en los esqueletos, libres de malos pensamientos, sin órganos sexuales, sin nacionalidad, los esqueletos no van a los templos, descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humillación, ellos descubrieron que el amor no ve color, y mi amor daltonico tampoco ve color, y mi amor daltonico tampoco ve color. Danzan los esqueletos, danzan los esqueletos, bajo la luz de la luna, el hombre bueno teme, no teme, no teme a la noche oscura. Danzan los esqueletos, danzan los esqueletos. Danzan los esqueletos, danzan los esqueletos, bajo la luz de porqué de la escena incluir nuevos ritmos o ritmos más bien caribeños que siempre hemos estado escuchando entonces por eso el sonido de desorden es muy latinoamericano, muy caribeño diría yo Somos una banda ska, básicamente, sin miedo a la etiqueta somos una banda ska latinoamericana Entonces sobre esa base ska podemos tener ska con cumbia ska con reggae ska con bugalú, ska con son ska hasta con música venezolana que ya lo hemos estado probando en los últimos discos y el ska te permite poder combinarlo con otras cosas muy de nuestra tierra Bueno, el ska venezolano es mucho más caribe usa mucho más la percusión, sobre todo las congas, sobre todo tienen un peso bien fuerte en el sonido ska venezolano yo creo que en parte también, modestia aparte desorden marcó como un sello en el ska venezolano siendo la primera banda oficialmente declarada banda ska en Venezuela muchos chamos nueva generación conocieron el ska gracias a desorden entonces era como un patrón a seguir el ska mexicano no creo que usa tanto la percusión al menos no en onda caribe en onda salsosa bolerosa como la usan como la usan en Venezuela es como más adrenalínico el ska mexicano va como mucho a la corriente ska punk y el ska hardcore es como más fuerza más bueno eso más adrenalina y bueno sin lugar a dudas los metales suenan diferentes suenan mexicanos los metales que se hacen en México tienen obviamente la influencia ranchera la influencia mariachi este es como un sonido que está en el ADN del mexicano mientras que el sonido de metales de de un venezolano va más hacia la salsa hacia los trombones de Willy Colón hacia hacia no sé ese sonido del caribe pues de la cuenca caribe aparte de eso también la manera de hacer cumbia de un venezolano se pega mucho a la cumbia colombiana mientras que la del mexicano bueno tiene también su tumbado diferente hay bastantes diferencias la manera de cantar también somos somos mucho más caribe cubanoso el 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 acento del mexicano es muy diferente o sea yo sí veo muchísimas diferencias en un principio la banda era como mucho más participativa cada quien aportaba una idea ahí porque bueno era como que era un pentetub o sea todo el mundo estaba estaba nuevo en esto y bueno yo tengo una idea por acá en años recientes Horacio ha tomado como que la la batuta ahí sobre todo en el rollo con compositivo y y escribir las letras básicamente Horacio obviamente toda la banda sigue aportando este como músico cada quien Daniela aporta su manera de ver la canción en con la batería yo con el bajo Magudo aporta su guitarra Oscarelo también propone sus ideas y hay veces que bueno que de repente Horacio dice bueno no yo no me lo imaginaba así yo me imaginaba un bajo diferente o me imaginaba que una percusión podía ir por otro lado y se oye la sugerencia y todo pero cada quien aporta sigue siendo un trabajo muy detaller en el que en el que todos participamos rara la canción en la que viene todo listo y bueno o sea simplemente te limitas a tocar lo que está en un papel no desorden es muy muy participativo y el que entre así tenga dos meses en la banda tiene voz y voto a la hora de de entrar en una composición pues y es un trabajo democrático pues si hay un momento que una parte le gusta algo y otra otra bueno vamos a la votación y la mayoría gana y se queda así hasta el mismo Horacio que es el que viene con la idea dice bueno les gusta no les gusta y uno dice que sí o que no y ahí se queda por ejemplo haciendo una anécdota en torno a lo que estamos conversando el disco nuevo de Desorden se llama Bailando sobre las ruinas un título que un poco refleja lo que está pasando en Venezuela y cuando cuando apareció la idea de Bailando sobre las ruinas yo me imaginaba un ska como muy agresivo como muy rápido y muy muy punk pero cuando llevo la idea y empezamos a hacer este taller como lo describe Caprice este taller de arreglo musical pues él decía no yo ya yo siento que esto o sea ya sonar así ya no es nuestro momento vamos a buscarle otra vuelta y ahí a partir de la idea de Caprice se le dio como un vuelco y terminó siendo además de ser la canción que le da nombre al disco Bailando sobre las ruinas pues terminó siendo una canción que explora una vertiente musical por nosotros una vertiente musical dentro del ska hago la aclaratoria por nosotros poco transitada que es ese como un ska más más Britpop no sé podría decir algo así por el trabajo del piano es distinto a lo que habíamos hecho entonces es eso no es no existe la figura del del director musical que va con la batuta y y coloca los papeles para que cada músico toque lo que está ahí ya esta banda desarrolló un sonido por trabajar de esa manera zapatos resbalosos uno dos tres cuatro y ¡Gracias! 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 Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. Yo siento que el SCA es un género que ha tenido muchas oleadas en el globo entero, en todo el planeta y Latinoamérica no es la excepción. Por ejemplo, en Venezuela las primeras grabaciones SCA se hicieron en los años 60 Igual que acá en México Cuando ese boom de Jamaica nos llenó de ese ritmo a unos cuantos países de la zona Luego hubo como un hiato, un silencio en cuanto al género Y luego en los 80, y muy influenciados por el SCA británico Y por las actitudes más sociales, más punk Vienen bandas como, no sé, Maldita Vecindad, que ya les he nombrado varias veces Desorden en Venezuela En Argentina, Los Intocables o Los Cadillacs En Brasil, Paralamas de Suceso En Chile, Los Prisioneros En fin, empiezan a nacer muy curiosamente Porque casi todos coincidimos en los mismos años Todas estas bandas que acabo de mencionar Pero sin tener ninguna comunicación entre ellas No existía internet Conseguir información de lo que estaba pasando en el país latinoamericano Vecino podía tomarte semanas o meses Que te llegara un disco, que te llegara un libro, una revista Donde hubiese esa información Así que bueno, espontáneamente comenzó a efervecer Esa fiebre SCA Luego, bueno, nacemos nosotros Yo puedo contar la historia con más certeza Desde el 85 en adelante Y hemos visto pasar muchas cosas En el SCA venezolano Pues hubo Yo diría que entre el año 85 Y en el año 95 Una primera gran Etapa floreciente Del nuevo SCA venezolano Creo que en otras partes de Latinoamérica También fue como paralelamente igual Luego Siento que Hubo como un bajón Menos público Asistiendo a los conciertos Menos discos vendiéndose Y menos 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 bandas activas Pero ahora Hay un resurgir Interesantísimo Y creo que aquí en México Está pasando igual Hay un resurgir Cantidad de bandas Festivales que convocan Muchísimo público Y Una nueva generación De Gente De De jovencitos Pues Entusiasmados con Con el género Venezuela Es un caso Distinto Al resto de Latinoamérica En este momento Porque estamos atravesando Una crisis Económica Y política Extremadamente severa Y eso Afecta Pues todas las áreas De la vida social Incluyendo las artes Y los conciertos Estamos ahorita en un momento En el que no hay conciertos En Venezuela Increíblemente Un Un país tan musical Como el nuestro Pues Está pasando por ese trago amargo Ojalá que se acabe pronto Este desastre Y Bueno Eso no quiere decir Pues que los músicos No sigamos trabajando Aunque no hay conciertos Pues Muchas bandas Se han Se han desperdigado Se han mudado Y de su orden Ahorita está Pues Durante un periodo De unos meses Acá en México Aunque estamos saliendo Todo el tiempo El movimiento Es que a nivel latinoamericano Venezuela Se desapareció O sea Es como que hubiera caído Una bomba atómica Y no quedó nada Tristemente Un país que Yo creo que fue Pionero En el nuevo Esca latinoamericano Ahorita Están surgiendo Muchas bandas De Argentina Creo que de muy buen nivel El mejor Esca que se está haciendo En Latinoamérica A mi visión Es lo que están proponiendo Las bandas argentinas Están muy actualizadas Con Digamos Como que Lo que es vanguardia Dentro del Esca En México También Ahí Es increíble La fuerza Que tiene el Esca En este país Sobre todo El poder de convocatoria Que hay De bandas Como Panteón Rococó Como inspector Es impresionante Y eso es algo Que todo el planeta Desde los japoneses Hasta los ingleses Y los gringos Están viendo O sea Y obviamente Toda Latinoamérica Todo el mundo Ve el foco Más importante El Esca En el mundo Actualmente es México Sin que me quede Duda alguna De verdad Y créeme Que tenemos años Como No solamente Como músicos Haciendo Esca Como conocedores Del género Como investigadores De esto Tenemos un programa Con 25 años Al aire En radio Que se escucha A nivel nacional En todo En nuestro país Y se puede escuchar Por internet Se llama La Radio Pirata Y bueno Es un programa Especializado En Esca Y en Reggae Y sabemos De lo que hablamos Y el momento Que se vive Aquí en México Con el Esca Es realmente excepcional Otras bandas Colombia Tiene propuestas Interesantes Puerto Rico Tiene algo por ahí Pero esos son Como los focos Ahorita Pero en todos lados Hay Hay en Chile Hay en Hay en Perú Hay en Ecuador En todos lados Ya no se habla Del Esca Como algo Como una Como un Subgenerito Ahí del rock Si no Es un género Con vida propia Ya el Esca Tiene Tiene personalidad suficiente No solamente para ser Bueno es algo Que se parece al Reggae Pero más rápido No El Esca Es el padre y madre Del Reggae Y el Esca Volvió a tener vida propia Y las bandas Que son Esca Se identifican Como bandas Esca Toda su vida Esca Mundo Esca Un Dos Tres Esca Mundo Esca Mundo Esca 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 Mundo Esca Desde el corazón De las Antillas Viajo Sin pasaporte Ni visas Fue tejiendo Una grande Grande familia Una tribu Cuyo punto de unión Es un ritmo Es un ritmo Una vibra Esca Mundo Esca Mundo Esca Esca Mundo Esca Mundo Esca Esca Mundo Esca Mundo Esca Mundo Esca Así bailé Los contratiempos Que por la vida Encontré Sabiendo que No me faltaría Buena energía Fui bautizado Con un tumba Oyelo bien Porque siempre a mi lado Miles de gente De actitud rebelde Siempre Siempre Positiva Y el coro dice Muchachos Esca Mundo Esca Mundo Esca Esca Mundo Esca Mundo Esca Ponido Esca Mundo Esca Mundo Esca Esca Mundo Esca Mundo Esca Otra Esca Mundo Esca Mundo Esca Skamundo, 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 Skamundo. Mundo Oscar Mundo Oscar Mundo Oscar Mundo Oscar Gracias En el año 1993 enterados nosotros de la movida underground Que estaba fortaleciéndose en la escena de la Ciudad de México Con bandas por ejemplo como Maldita Vecindad Que sin duda pues sentíamos afinidad en la búsqueda musical de ambas bandas Decidimos enviar una scout desde Venezuela Para indagar si una banda como la nuestra podía tener cabida Podía tocar, podía presentarse La respuesta fue súper positiva Y de ahí nosotros pues decidimos armarnos de valor Y nos vinimos durante unas semanas para acá Para esta increíble ciudad El disco Canto Popular de la Vida y Muerte Coincide unos meses después Con esta visita Digo el lanzamiento en México con esa visita Era un momento en el que existía Una rama de la disquera Sony Que fue nuestra casa discográfica durante muchos años Existía una rama llamada Sony Latin O Sony Discos Algo así Y entonces ellos que estaban apostándole fuerte al rock en español Decidieron meternos a nosotros ahí Y editaron el disco acá Así es como Desorden comienza a sembrar en México Nosotros hemos venido desde aquel entonces Desde el año 94 hasta el presente Estamos hablando de 23 años Ya un rato Y hemos venido muchas, muchas veces Hemos tenido la fortuna de presentarnos En auditorios extremadamente masivos Como esos superfestivales Como el Vive Latino y así En teatros muy lindos Como el Metropolitan por ejemplo Y desde ahí hasta el otro extremo Dentro del abanico de opciones De presentarse acá Como el Tianguis del Chopo O el Alicia O el Rocotitlán cuando existía Es decir Hemos podido patear la escena La escena musical mexicana Sobre todo la que se parece a lo nuestro Pues a la onda SK latinoamericana Somos una de las bandas más longevas De todo el SK hecho en Latinoamérica Con 32 años en nuestra espalda Orgullosamente ininterrumpidos Creo que si hay algo que me gusta De venir a México Es que es una ciudad Extremadamente energizante Vigorizante Hay tanta cultura en esta ciudad En todos los ámbitos Hay tantas cosas ocurriendo Tanto en las artes como en las calles Que siempre venimos aquí como esponjas A absorber información e inspiración Y pues esta vez venimos a devolver un poco de eso Un, dos, tres Dicen que nació en Caracas Ya es fenómeno chilango Hace ruido en los salones En las calles y en los barrios Tan rebeldes los señores Se adueñaron de las radios Con un tremendo desorden Bailan chamos y chamacos Algunos levantan muros Nosotros nos derribamos Con un tremendo desorden Dos países nos acercamos Y si uno está caído El otro le tiende una mano No, ¿cómo dice el coro muchachos? Y si tú Esto es un tremendo desorden Y si tú Esto es un tremendo desorden ¿Cómo, cómo no? Y si tú Esto es un tremendo desorden Y si tú Esto es un tremendo desorden Acabaron fue con todo Estos vene mexicanos Se los dice Manuel Loco Aquí se los dice Oración De llevar al alboroto Los llevaron al acorde Se declararon culpables De armar tremendo desorden Algunos levantan muros Nosotros nos derribamos Con un tremendo desorden Dos países nos acercamos Y si uno está caído El otro le tiende una mano ¡Vamos, bonito! ¡Ey, si tú! Esto es un tremendo desorden ¡Ey, si tú! Esto es un tremendo desorden ¡Ey, si tú! Esto es un tremendo desorden ¡Y se va, se va, bonito! ¡Ey, si tú! Esto es un tremendo desorden Muchísimas gracias Cuatro músicos venezolanos Infinitamente agradecidos con ustedes Y con todo México Abrazote, el desorden público ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.